¿Qué dura va a ser esta Navidad? ¿Qué tristes serán esos villancicos? ¿No será un Noel normal? Habrá mucho enigma ¿Qué dura va a ser esta Navidad? Cuando no estés tú ¿Qué dura va a ser estas Navidades? Con tantos recuerdos ¿Qué tristes serán esos villancicos? Cuando estés tan lejos ¿Qué fuerte va a ser no poder verte? No pasarlas contigo No será un Noel normal No habrá ningún Christmas No será un Noel normal No habrá ningún Christmas Luces apagadas No es anormal No es anormal No es anormal Si habrá mucho enigma Cuando pasará esta situación Que lo ahoga todo Cuando reviendrá un tiempo normal Que devuelva el oro Un tiempo que fue de felicidad De ilusión y gloria No será un Noel normal Un tiempo sin miedo Un tiempo sin miedo y en paz Un tiempo lleno de victoria No será un Noel normal No será un Noel normal No habrá ningún Christmas Luces apagadas anormal Si habrá mucho enigma Navidad Navidad De enigma